Este tema ayer generó mucha polémica, no va a haber alianza entre el PRI, el PAN y el PRD en las elecciones extraordinarias que se van a llevar a cabo el próximo 6 de marzo, debido a que el Instituto Electoral del Estado impuso criterios de paridad de género. Se tuvo que romper la alianza denominada Vapor Puebla, por lo que en estas votaciones para elegir a los presidentes municipales de Tlahuapan, Miahuatlán y Teotlalco, los partidos tendrán que ir solos. Y esto provocó inconformidad entre los partidos políticos, PAN, PRI y PRD. Aseguran que de última hora les cambiaron las reglas para el registro de candidatos, por lo que no pudieron concretar sus alianzas para competir en las elecciones municipales del próximo 6 de marzo. La verdad es que al IE le falla mucho el tema de la paridad, recordemos que se equivocan bastante, suben y bajan candidatos de último momento porque como que no le salen las cuentas de cuántos hombres y cuántas mujeres, incluso para determinar los plurinominales que ya estaban dichos y hechos, tuvieron que hacer movimientos porque todavía no le sale bien el tema de la paridad. Expresamos nuestra más enérgica protesta contra dichas resoluciones. Los partidos políticos habíamos acordado participar en candidatura común, pero el poco tiempo que nos deja el resolutivo del Instituto Electoral del Estado, nos resulta imposible mantener la estrategia de asociación y fue necesario modificar el planteamiento original. Lamentamos que el órgano electoral estableciera dichos criterios sin considerar los tiempos que implican tanto los procesos internos de los partidos políticos como la construcción de alguna alternativa de asociación entre nosotros. ¡Adiós!